Esto es importante saber cómo se realiza el hijo válido. Cuando los padres lo sienten, lo saben y lo disfrutan vinculado, confiado y respetado. Lo importante no es creer en los padres, lo importante es que los padres crean en ti. ¿Cómo se realiza el marido válido? Cuando su esposa lo siente, lo sabe y lo disfruta vinculado, confiado y respetado. Lo importante no es que creas en tu esposa, lo importante es que tu esposa crea en ti. ¿Cómo se realizan los padres válidos? Cuando sus hijos los sienten, lo saben y los disfrutan vinculados, confiados y respetados. Lo importante no es que tú creas en tus hijos, lo importante es que tus hijos crean en ti. ¿Cómo se realiza el abuelo válido o los abuelos válidos? Cuando sus nietos los sienten, lo saben y los disfrutan vinculados, confiados y respetados. Lo importante no es que tú creas en la naturaleza, lo importante es que la naturaleza crea en ti.